A ver señores, vamos allá que mira, entre cielo y tierra no hay nada oculto. El equipo de Cubanet acaba de publicar una investigación descomunal. Se titula La verdad sobre quién dirige la bajada del dólar y el negocio del pollo en Cuba. O sea, vamos a ver en esta investigación quiénes son los personajes que están detrás de esta caída del dólar así tan abrupta. ¿Cómo fue que lo hicieron? Los trucos, la mentira, el fraude. Oye, pobrecito del pueblo cubano, lo que les espera es mucho con estas entusas. Vamos allá, comienza Cubanet. Dice, la repentina caída del dólar en el mercado informal de divisas cubanos pudiera no haber sido un hecho ni tan casual ni tan imprevisible como algunos creen. Ha sucedido precisamente en mayo, un mes que ha llegado cargado más de buenas que de malas noticias para ese sector privado. Bueno, ustedes saben, hace pocos días el gobierno de Joe Biden benefició a este supuesto sector privado cubano con todo este tema de que pueden guardar el dinero en bancos norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Cubanet, en esta parte de la investigación, explica así de manera general cómo en el ecosistema de MIPIMES cubanas, en lo que todos sabemos, hay un montón de testaferros, estos testaferros de coroneles, de generales, de los dinosaurios de la cúpula, de sus descendientes, estos testaferros y sus empresas, sus MIPIMES se entrelazan con las empresas estatales, ocupan espacios como la zona especial del Mariel, los almacenes de Roa, instalaciones de Gaesa, de las Fuerzas Armadas. O sea, gente que se disfraza de qué, de sector privado, para qué, para burlar el embargo, jugar de cabeza a la administración Biden, dar una falsa imagen de apertura. Cubanet, inteligentemente, te muestra este panorama así general para que tú entiendas lo que viene ahora. Estos testaferros con MIPIMES, o sea, los emprendedores, los más exitosos, dominan las importaciones a Cuba. Son los que más compran en Estados Unidos carro, pollo, ropa, zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Los que después reparten todo lo que compran por todas las quincayas que hay en todos los CDR, MIPIMES, negocios privados, etcétera, etcétera, etcétera. Dominan las importaciones, la distribución de sus productos, la comercialización mayorista y hasta los servicios a domicilio con pagos desde dónde? Desde Estados Unidos. Se disfrazan de sector privado orgánico y en realidad son un monopolio que controlan todo el negocio porque en realidad son los títeres de los mayombes del régimen, los que controlan el país, los que hacen las leyes, las trampas, todos los que tienen al país como su granja, su finca. Bueno, señores, resulta que una parte considerable de este supuesto sector privado se ha unido en una especie de CDR económico y ha lanzado una mega campaña en las redes sociales. Esta campaña, su primer objetivo era, bueno, sembrarte esa idea de que la inflación es la culpable del desastre que hay en Cuba, no el régimen, no Gaesa, no el PCC, no Canel, Gil, Marrero y toda esta gente con sus medidas idiotas. No, 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 no. La culpable es la inflación así en abstracto, como si esta no fuera creada por todos los adefesios que te mencioné anteriormente. Empezaron así con esta falacia y después vino el otro objetivo de la campaña de todos estos testaferros. Bajar el precio del dólar en el mercado informal. Y como son unos manipuladores, te lo vendieron con la paja mental de que Queremos que el peso cubano recupere su valor y que los salarios y las pensiones de los viejitos también recuperen su valor. Ya, tú sabes, el melodrama socialista. Por supuesto que Cubane viene y te dice, esta es, sin dudas, una campaña engañosa para los que saben un mini-weenie de economía. Y además te demuestra cuál es el verdadero origen de la crisis de Cuba, del hambre, de la miseria, del destrozo, de, bueno, de todo lo que están viviendo los cubanos hoy en día. Señores, vamos a estar aquí en un país decente, normal. El dólar sube y baja según las relaciones comerciales que tenga ese país entre emprendedores, empresas, negocios, transacciones, la bolsa de valores, etcétera, etcétera, etcétera. En Cuba no, en Cuba se reúnen, bueno, aquí lo estás viendo, un grupo de mafiosos testaferros y con un país en ruinas que no produce absolutamente nada, que todo es un desastre, que depende del exterior, que es un país parásito, que ellos son el símbolo más alto del parasitismo en Cuba y empiezan a inventar mecanismos criminales y corruptos. ¿Para qué? Para bajar el dólar, que en realidad es una jugada de la cúpula, no de ellos, ellos son los titerones que ponen la boca, la cara, pero en realidad esto es una jugada de la cúpula de Canel, de Raúl, de Ramiro, de Guillermo García, para explotar más al pueblo, chuparle más la vida al pueblo así por una pata. Lo que pasa es que, repito, te ponen a sus testaferros a dar la cara con este CDR económico y esta campañita con la muela de que, bueno, esto es para que mejoren los salarios, para que mejoren las pensiones de los abuelitos. ¿Cómo es posible? Caramba, que el cubano no se dé cuenta de que lo están cogiendo pa' punta. Mira, te voy a poner un ejemplo simple. Yo ahora soy, por ejemplo, un testaferro de Ramiro Valdés y tengo, vamos a poner una Mipime para venderte comida. Para yo comprar esa comida, tengo que importarla. ¿De dónde, señores? Tú sabes, de Estados Unidos, de Panamá. Y para importar esa comida, tengo que tener dólares para comprarla. A mí, como testaferro de Ramiro, dueño de Mipime, careguante descarado, mascote Ketchel, me conviene muchísimo bajar el precio del dólar en la calle. ¿Para qué? Para yo poder comprar más dólares, baratitos, dólares ahí a precio de churrupia, para después con esos dólares comprar más mercancía. ¿Pero dónde está el truco? En que yo, cabrón, pillo, presidiario, manipulador, salgo ganando pero fula. Yo, bueno, yo y mi jefe, Ramiro Valdés, que los dos estamos cogiendo pa' punto al pueblo cubano sin vaselina, traba. ¿Por qué? Porque yo le quité al pueblo los dólares, baraticos, baraticos, baraticos. Entonces, compré el doble de mercancía, pero después sigo manteniendo el mismo precio de la comida en mis Mipimes. El mismo precio de cuando el dólar estaba a 350, 400 pesos. Lo sigo manteniendo todo súper caro, carísimo. Y díganme ustedes si eso es verdad o mentira, señores. Si el comentario de los cubanos en las calles es, ¿Qué coño? Ya bajó el dólar, pero no han bajado los precios en las Mipimes. La comida sigue carísima. Ya tu idea que es una jugada mafiosa, fraudulenta, criminal, para exprimir más al pueblo cubano. Y ya estás viendo también quién es el que te está metiendo este descaro a hacer. ¿No es el toque? No, son Raúl, Ramiro, Canel, toda la crápula, con todos sus testaferros, con sus hijitos de papá. Aquí estás viendo claramente la apodrición de Cuba. ¿Y quiénes son la causa de la crisis de Cuba? No es ni la inflación, ni que un chino cae en un pozo, basta ya, obvio. Pero no, chicos, espérate. Vamos a profundizar mucho más para que tú veas cómo fue la operación que hicieron y los nombres, nombres y apellidos de los que están detrás. Ya te digo, brutal esta investigación de Cubanet. Se reunieron los principales testaferros, dueños de negocios, dueños de Mipimes. Los que más importaban, los que más dólares compraban. Y en una reunión mafiosa, esa mega secreta, descarada, dijeron Oye, no vamos a comprar el dólar ni a 350 pesos ni a 400 pesos. El dólar lo vamos a comprar. Voy a poner un ejemplo. A 250. Y empezaron la campañita. Y como ellos son poderosos testaferros de gente más poderosa todavía, tienen un montón de chicharrones, interacciones comerciales, lanzaron a un montón de chicharrones para la calle. A repetir esta historia. Oye, no vamos a comprar dólares. El dólar lo compramos a 250. Tenemos para comprar 3 millones de dólares ahora mismo, pero a 250. Empieza la especulación, el descaro de los que controlan todo. Y como ellos son un monopolio, bueno, los vendedores de dólares tuvieron que bajar el dólar a 250 pesos. Pero aquí aguanta un momento, tranquilo, mota. Tú tienes que analizar una jugada, cobio. Los que venden dólares en Cuba no son villanos, gente rica, los personajes esos que te ponen en día y noche, en tras la huella. No, no. La gente que te vende dólares en Cuba son cubanos comunes, cubanos de a pie, que tienen un familiar afuera, que se está partiendo el lomo aquí afuera, en cualquier país fuera de Cuba. Y lo bueno, manda una remesita, un dinerito para que no se muera de hambre. Esas son la gente que venden dólares en Cuba. Gente común cubano de a pie. Aquel te vende 20 dólares, el otro te vende 30, otro te vende 100. Morales, estos vendedores de dólares son cubanos a pie, que también están exprimidos, explotados por este monopolio de testaferros mafiosos y los jefes de ellos allá arriba dándote la muela de resiste con creatividad. Pero te voy a aterrizar la jugada más todavía. Tú, por ejemplo, vendiste 10 dólares a 250 pesos. Te dieron 2.500 pesos. Cogiste esos 2.500 pesos y bueno, como bajó el dólar, tú pensaste que iba a bajar la comida. Saliste para la calle muy optimista, muy esperanzado y dijiste, bueno, voy a comprar con estos 2.500 pesos un cartón de huevos, que ahora mismo el cartón de huevos debe haber bajado, porque bajó el dólar que yo le acabo de vender mis dólares más bajitos a un mi primero. Bueno, llegaste a la quincaya, páfata, y te encontraste el cartón de huevos a 3.000 pesos. Y tú te quedas así y dices, vamos, pero, 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 no, el cartón de huevos sigue estando a 3.000 pesos y a ti ya no te alcanza el dinero, porque tú solo tienes 2.500 pesos. Antes, el testaferro, en mi primero, el que te compraba los dólares para importar, tenía que darte 350 pesos o 400 pesos por cada dólar. O sea, a 350 pesos, 10 dólares eran 3.500 pesos. Podías comprar un cartón de huevos a 3.000 pesos y te quedaban 500 pesos, no sé, para una frazada de piso. Ya no, Pepillo, ya eso se acabó. El testaferro, mi primero, te la acaba de meter sin vaselina. Ahora él tiene más dólares para importar más productos, que después te va a vender a ti más caro, pero ahora tú tienes menos dinero y por lo tanto tú y tu familia van a pasar más hambre. Testaferro, más Raúl, más Canel, más Ramiro. Uno. Tú y tu familia, cero. Este es el esquema principal, masticadito, masticadito, para que tú lo comprendas. Pero ahora seguimos con esta investigación de Cubanet y vamos a los nombres. Uno de los que más se destaca, según esta investigación de Cubanet, es Arturo Aliaga Iglesias, hijo de Arturo Aliaga Céspedes, que este tipo es el actual jefe del departamento jurídico de la Dirección Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP. Veo, es dando el dato, obvio, que lo que viene es mucho. Ahora mira los detalles chacalistas de la crápula. Pudo ser coincidencia, dice Cubanet, pero fue este 17 de mayo, cuando precisamente la ANAP celebraba otro aniversario de fundada, que el dólar registró su primer descenso en el mercado informal luego de cuatro meses de ascenso vertiginoso. Pareciera que ambos eventos no tienen relación, pero ambos estuvieron protagonizados por dos hombres de la misma familia, con la misma sangre, padre e hijo, Arturo Aliaga Céspedes, el padre, Arturo Aliaga Iglesias, el hijo. Este último trata de esconder su identidad en redes sociales y usa dos perfiles, miren esto, Bonnie de Cuba y Bonnie Merca. Según pudo confirmar Cubanet, estos perfiles, aunque son manejados principalmente por Arturo, también utilizan imágenes de una segunda persona con el rostro tapado que se presenta bajo el mismo alias con el fin de encubrir a Arturo Aliaga Iglesias. Este chamaco, hijo de este pincho de la ANAP, también se hace llamar el King Arthur. Ya, ellos son los jefes, los dueños, los dueños del ganado de la granja. King Arthur, entre sus muchos trabajos, negocios, etcétera, etcétera, trabaja como administrador de varias páginas dedicadas a promover negocios y MIPIMES vinculadas al régimen. Y este chamaco inició la campaña por la bajada del dólar desde mucho antes del 17 de mayo. Pero vamos a ver cómo lo hizo para que ustedes entiendan cómo funciona la metánica. Tal como había prometido a sus seguidores, en sus grupos y perfiles en redes sociales, se trataba del comienzo de una batalla que él mismo había ayudado a orquestar y de cuyos resultados favorables no dudaba. De acuerdo con testimonios de personas dentro de su círculo de amigos, para que tú veas que los tenemos infiltrados por todas partes, personas dentro de su círculo de amigos consultadas por Cubanet, Arturo Iglesias conversó en varias ocasiones sobre el tema y decía que desde arriba estaban preparando un golpe que iba a poner al dólar en el piso. Se está preparando desde arriba. Tú ves lo que yo te digo, que este testaferro no es más que un títere, la cara del poder verdadero que son todos estos dinosaurios dueños de Cuba. Pero seguimos. Decía que estuviéramos preparados porque el dólar iba para abajo antes de junio. Asegura una fuente bajo condición de anonimato que había que salir rápido a coger todo el dólar que la gente iba a soltar como papa caliente. Fíjate tú cómo juegan con los cubanos, con el dinerito de los cubanos, con el sacrificio de sus familiares fuera. Esta gente vive en un laboratorio y ellos son los dueños de los seres humanos, de la comida, de todo. Sigue esta fuente anónima. Arturo estaba muy seguro. Él siempre tiene un montón de gente que trabaja comprándole dólares en la calle todo el tiempo. Unas semanas antes del 17 de mayo dijo que no iba a comprar más y que nos aconsejaba que hiciéramos lo mismo. Hasta los otros días, él no estaba cogiendo ni un dólar porque decía que iba a seguir bajando y mira, tenía razón. Asegura otra de las fuentes bajo condición de anonimato. Esto es lo que yo te decía el otro día en el otro video. En todos estos círculos, la lealtad es el dinero. Se traicionan unos a otros, se echan pa'lante unos a otros, se chivatean unos a otros porque además crecieron en un sistema chivatón, lamefondillo, doble moral. Esto es para que tú veas, aquí no hay principio, no hay amiguismo, no hay dignidad, no hay nada aquí. Dios mío. Pero espérate chilo, porque el mismo King Arthur lo confesó todo. Dice Cubanet, el propio Bonnie de Cuba, que este es otro de sus nombres, tú sabes, él es King Arthur, Bonnie de Cuba, de la merca, etcétera, etcétera, etcétera. En una conversación vía internet con Cubanet, aunque se atribuyó todo el mérito de la campaña de bajar los dólares, negó cualquier complicidad con el régimen cubano, a pesar de que en su perfil, por ejemplo, usa como fecha de nacimiento el 1 de enero de 1959. Ya tuviste que hacer el chagalismo, las tablas presidarias, sobre la vulneración del algoritmo del toque, este chamaco dijo, estudié paciente todo el fenómeno por un tiempo, hasta que tuve claro el plan. Solo era esperar la señal de inicio del mercado y llevó. No, no, cualquiera que lo oye, dice que él estaba analizando la bolsa de valores, George Soros, para meterle un toque a Inglaterra con la especulación, el tipo iba a alterar los mercados de Wall Street, verdad que son la churrupia, trabajando con la churrupia, aprovechándose de un pueblo entaparrabo, que lo tienen amarrado, sin información, sin... Ay, qué asquerosas son estas gentes. Pero el tipo sigue diciendo, realmente, solo se necesitaba una figura, influyente para detonar, dijo, refiriéndose a él mismo. Después, las Mipimes de varias provincias, se me unieron, para dejar de comprar el dólar, caro, luego la población. El pez muere por su boca, ser el mismo hecho el plan, cómo se le unieron las Mipimes, todo el mundo, empezaron la campaña, todo inflado, todo de mentira. Fíjate tú, que esta campaña, hasta ahora, solo ha traído beneficios, a los dueños de las Mipimes, porque, los precios de las mercancías, en los comercios minoristas, se mantienen tan caros, como estaban antes del 17 de mayo. Y bueno, Cubanet, corrobora, lo que yo te dije antes. Dice, esta campaña, hasta ahora, solo ha traído beneficios, a los dueños, de las Mipimes, porque, los precios, de las mercancías, en los comercios minoristas, se mantienen, tan caros, como estaban antes, del 17 de mayo. Obvio, porque esto es un fraude, esto es mafia, esto no es una cosa real, y esto va a ser peor, para el pueblo cubano, mil veces peor. Pero ahora, vamos a ver los negocios, de estos dos sujetos, de estos dos Arturos, el padre, y el hijo. Cubanet, comienza esta parte, de la investigación, con dos bocaditos, remarcándote esta historia, el dólar está bajando, y la comida, ni se entera. El de la Mipime, se hace más rico, comprando dólares, baratos. Kim Arthur, hijo, empezó, la campaña, para bajar los dólares, en páginas, y grupos de Mipimes, administradas, por quienes, por sus amigos, por sus socios de negocio, otros testaferros, otros empresarios, por ejemplo, aquí estaba, Alfonso Larrea Barroso, un ex agente, de la contrainteligencia, del régimen, un tipo, que ya nosotros, le hicimos un video, que metió preso, a varios opositores, que fue a Miami, con un ejército de Mipimeros, haciéndose los del sector privado, independiente del PSC, tú sabes, un caballo de Troya, que tienen esta gente, desde hace 30 años. Fíjate tú, que este Larrea, todos los viernes, a las 5 de la tarde, se reúne, con este chamaco, el King Arthur, en el bar 245, de Sotomayor, para cuadrar todas sus tallas. Pero mira compadre, ya para que tú revientes, para que tú explotes, este chamaco, Arturo Aliaga Iglesias, ha dado conferencias, en la Divina Pastora, en el Hotel Grand Aston, y ¿cómo se llaman sus conferencias? El secreto, de las ventas mayoristas. Fíjate tú, en los hoteles de Gaesa, enseñando a los Mipimeros, muchos testaferros, cómo estafar al pueblo, con el secreto, de las ventas mayoristas, que bueno, mira el secreto, vamos a bajar los dólares, compramos dólares baratos, compramos más mercancía, vendemos más caros, se lo metimos al pueblo. Esta es la mafia legalizada, que tú tienes en Cuba, este es el verdadero bloqueo, esto es, bueno, tu refrigerador vacío, es esto. Es más chicos, mira los negocios, este chamaco, las empresas, las tallas, mira, es uno de los principales compradores, y distribuidores, de alimentos, e insumos agrícolas, fíjate tú, y el papá, mayombe, de la Asociación Nacional, de Agricultores Pequeños, y el tipo, mete comida para Cuba, insumos agrícolas, los reparte, tiene varias empresas para realizar todas estas operaciones, mira, empresas como por ejemplo, Hacere Producciones Internacionales, Mallorca SRL, Emprotex SRL, y otra que está metida en el potaje, es su esposa, Giselle Gutiérrez, informática, que trabajaba en Etexa, está vinculada a otras empresas, como por ejemplo, Shop Queen Havana, y Productos Mayoristas, su esposa, que mírala allí posando con la bandera cubana, a Hacere le ronquen mango, por una foto casi idéntica a esta, a esta presa, la madre camagüeyana, Agniete González García, una madre, repito, le echaron tres años, por una foto casi idéntica a esta, pero te das cuenta, esta es la mafia legal que tiene Cuba, Hacen lo que les da la gana, están por encima de la ley, este chamaco, mediante sus empresas, dispone de grandes almacenes, frigoríficos estatales, te vende carne, te vende pollo, bueno, él es el rey de los contenedores de pollo, contenedores de pollo, que de dónde viene en collo, tú sabes de la yuma, de la yuma, el bloqueo, mira el bloqueo, el bloqueo, te tumba los dólares, te los coge baraticos, para después venderte el pollo carísimo, y obvio que tanto este sujeto, como su papá, son los testaferros de alguien más, y alguien, de por allá arriba, bien poderoso, dice este chamaco, el King Arthur, que él va a obtener la victoria, bajando el dólar, que lo va a poner, a 120 pesos, pero ya, un montón de cubanos, que no son nada brutos, y que están aprovechando el internet, le están diciendo, vivo, victoria, para quien, para los mil primeros, que están bajando el dólar, no, porque los precios de la jama, cero victoria, y ahora tú, sabiendo todo este entramado, todo este truco, toda esta mentira, toda esta corrupción, saca tú la cuenta, con estas medidas ahora, de Biden, de la OFAC, de que todos estos mil primeros, testaferros, van a poder guardar sus dólares, en bancos, norteamericanos, hacer eso es un peligro, este puede ser ahora, el nuevo negocio, multimegamillonario, de la carápula, comprar, los miles de millones de dólares, de las remesas, a precio de cochinos enfermos, empobrecer más, a los cubanos de a pie, y después guardar, todos esos miles de millones de dólares, ¿dónde? en bancos norteamericanos, hacer ya negocio redondo, para Rau Castro, para Canez, para Ramiro, ya cogemos, empobrecemos a los cubanos, como están flaquitos, raquíticos en las calles, la gente afuera, les va a coger lástima, tienen que mandarle remesas, para que coman alguito, que nosotros además, se lo vamos a vender todo carísimo, carísimo, pero después de comprarle los dólares, de las remesas, baratísimos, cogemos todo ese paquetón, de miles de millones de dólares, uuuh, que los compramos baratico, baratico, y los volvemos a colocar, en bancos norteamericanos, y ahí está nuestra plata, segura, 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 y el pueblo flaco, flaco, flaco. Le estamos sacando el jugo, por partida triple, a los cubanos, y a los Estados Unidos de América. Tú te das cuenta que son una mafia, obvio, que no es el toque, que no es el embargo, que no es la muela del bloqueo, tu miseria, es por ellos hacer, y es por ese sistema repugnante, que son todos un nido de delincuentes, a costa tuya, y de tu familia. Aquí tienes el panorama general, para que tú entiendas, del pi al pa, todo masticadito, te lo he puesto así, pero vaya, pero lindo, te lo he puesto adelante, para que nadie más te haga un cuento chino, ¿ok? Yo te mando un beso, yo estoy aquí trabajando todos los días para ti, a tus servicios. Si tú crees que este trabajo te aporta, que vale la pena, muy sencillo lo que tienes que hacer, suscríbete, y activa la campanita en YouTube, para que me ayudes a llegar, a los 100.000 suscriptores. Yo te mando un abrazo, y nos vemos en el próximo video. Chao.